Atenea, encantado, bienvenido, bienvenida a mi formato de entrevistas. Gracias. ¿Te quieres presentar a mi público? Pues nada, no sé a qué cámara mirar. La tuya es esa, primer plano. Vale, pues soy Atenea, soy entrenadora personal y youtuber. Se me hace un poco raro decirlo, pero bueno, y básicamente es eso. Llevas poquito en YouTube, ¿no? Llevo pues cuatro meses. Lo que pasa es que el primer vídeo empezaste por la puerta grande, ¿no? Sí, a ver, también hay que decir que cuando lo subí no pegó pelotazo. O sea, yo subí el vídeo, tuvo sus visitas y tal, pero como un vídeo cualquiera. Y creo que al mes fue cuando pegó el pelotazo, porque lo comentó un tío blanco hetero en uno de sus directos, claro. Y a raíz de eso lo empezaron a comentar más youtubers así grandes, como por ejemplo una alienada también lo comentó. Y ahí fue cuando pegó pues el boom. Muy bien. Te van a leer tus derechos. Cinco preguntas, un comodín y luego tienes la opción de hacer una pregunta si lo deseas. ¿Vale? Genial. Vamos a utilizar el comodín. ¿Renuncias a él? No sé. ¿Hay gente que renuncia al comodín? A ver. A ver, yo te veo bastante valiente. Yo creo que no voy a usarlo. En las redes te muestras muy fuerte. Sí, yo creo que renuncia al comodín. Renuncia, chicos. Qué presión. Va a escape libre. Vale, primera pregunta. Vale. Tú antes, declaraciones tuyas, has dicho alguna vez que eras feminista y después te has posicionado como antifeminista. Me gustaría preguntarte cuál fue el detonante, qué ocurrió para este cambio. Vale. Yo creo que todos los cambios se dan poco a poco. O sea, es raro que un cambio se dé de repente de un día para otro, te levantas una mañana y dices, ya no soy feminista. Es algo como que va pasando hasta que un día pues ya no te identificas con ciertas cosas. Entonces, en mi caso, lo que pasó fue, yo era feminista, pero no era una feminista informada. O sea, yo realmente, si me preguntabas qué es el patriarcado, yo llego a salir en una entrevista de Roma Gallardo y haría el ridículo. Es carne de cañón, ¿no? Claro, claro, haría el ridículo máximo. Pero perdona que te interrumpa. Eso de que eras una feminista poco informada, posiblemente sea lo habitual. Sí, es lo habitual, pero bueno. Eras una más. Sí. Vale, siga. Bueno, pues nada, yo era feminista porque mi idea de feminismo era un movimiento que lucha por, por no, en contra de los casos de violencia de género, que no le parece bien que haya mujeres maltratadas, tal. Entonces yo solo veía esa cara del feminismo. Y la parte de luchar por los derechos de la mujer, pues tampoco me había planteado qué derechos teníamos o no teníamos. Entonces era como, ay, qué bonito suena esto. Joder, pues yo me identifico con esto. A mí tampoco me parece bien que haya mujeres maltratadas. A mí tampoco me parece bien que haya mujeres sufriendo. Ni te sigue pareciendo bien. Ni me sigue pareciendo, obviamente. Déjalo claro que... Sí, sí, que luego... Vale. Pues eso. Y nada, pues yo iba a las huelgas feministas. Yo cuando escuchaba un chiste machista en clase o una comida familiar, bueno, enseguida me cabreaba un montón, llamaba la atención. Esto es machista, no sé qué. O si alguna vez, yo qué sé, pues mi madre, por ejemplo, íbamos por la calle. Mira esa chica, esa falda que llevas, no sé qué. Pero no le digas eso, es que eso es muy machista por tu parte, es que eso no sé qué. Me lo tomaba súper mal. Y nada, pues poco a poco fui viendo actitudes un poco contradictorias dentro del propio movimiento feminista. Por ejemplo, en mi clase la mayoría de chicas eran feministas. Y las propias chicas feministas que tanto hablaban de sororidad, de apoyarnos entre mujeres, eran las primeras que luego me criticaban a mí, por ejemplo, por llevar faldas cortas o por llevar escotes. Entonces a mí ya me chirriaba un poco, pero no dejé de ser feminista por detalles como estos. El problema es que cuando hacéis esas cosas dentro de vuestra libertad individual, tergiversan de tal manera que al final es como que, joder, en teoría debería ser positivo. Porque tú, claro, pero es como no, lo haces para gustar y eso es parte del patriarcado, que es como somos un objeto para alegrarles a vista. Todo es culpa del patriarcado. Y si no lo haces, estás oprimida también. Sí, 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 hagas lo que hagas, es culpa del patriarcado. Si vistes, claro, es que... Sí, sí, es un poco así. Es como una pared, o sea, no es manera de avanzar, ¿no? No, ¿te has escuchado la frase de todos los caminos llevan a Roma? Pues no, todos los caminos llevan al patriarcado. Al patriarcado, vale. Privilegios, yo todavía los estoy buscando. El otro día había un vídeo y dije, joder, eché la vista atrás y dije, los privilegios. Ahí está. Banco hombre, hetero, 36 años, todavía estoy esperándolos, pero sigue. Pues nada, luego estaba también el tema de que a las huelgas no podían ir los hombres. O sea, sí que es verdad que yo he ido a huelgas feministas que había hombres. Pero siempre, en todas las huelgas que he ido, ha habido algún conflicto porque un grupo de mujeres así más feministas radicales se ponían a discutir con los hombres diciéndoles que ellos no tenían que estar ahí, que la huelga era solo para mujeres y tal. Y eso era otra cosa que a mí me chocaba porque si el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de hombres y mujeres, porque los hombres no pueden participar en ese movimiento. No tenía sentido. Claro. Y nada, pues poco a poco viviendo cosas que, joder, pues que me parecía que no iban en consonancia con lo que se supone que defendía el movimiento. Luego, o sea, a eso le sumamos que yo veía, o sea, iba viendo casos de amigos míos que pasaban por situaciones un poco turbias. Por ejemplo, tuve un amigo que su exnovia le acusó de violencia de género, falsamente. Y además yo sabía que era falsamente porque yo estuve el día que pasó todo y bueno, una movida que no veas. Claro, pues yo veía el sufrimiento de mi amigo y decía, hostia, es que esto con el tema del feminismo y tal se agrava más todavía. No sé, eran una serie de cosas y el detonante un poco fue empezar a estudiar derecho y ponerme una tarde y decir, hostia, voy a ver qué derechos tienen los hombres que las mujeres no tengamos. Y es que... Y es que la otra vez, ¿no? No, no había... Claro, claro, no había... En algunos casos estamos nosotros... Incluso vosotros tenéis menos que nosotras. En algunos casos parece ser que sí. Sí, sí, sí. Como es la presunción de inocencia, por ejemplo. A las mujeres, o sea, a todo el mundo en teoría se le tiene que presumir inocente. ¿Qué pasa? Que los hombres, cuando se da el caso de violencia de género, si yo a ti, por ejemplo, te acuso de que me has maltratado, a ti ya te van a llevar detenido. Como medida cautelar, ¿vale? Pero es que si tú me acusas a mí de que yo te he maltratado... No, hay medida. Claro. Y luego el teléfono este de violencia de género, que solo atiende a mujeres... Eso también es súper discriminatorio. En cierto modo, claro. Sí, sí, y además es que llamas y si no eres una mujer maltratada por un hombre es que no... Sí, luego está el maltrato invisible, ¿no? El maltrato psicológico que, claro, como no... Sí, y que además... Que en ese caso hay muchos hombres, yo creo que... Efectivamente, yo creo que el maltrato psicológico, además, es bastante más pronunciado. De mujeres hacia hombres. Pero es que además considero que... Casi todos los hombres en algún momento habéis sido maltratados por alguna de vuestras parejas. En lo que a maltrato psicológico se refiere. Lo que pasa es que es un maltrato que no hace tanto ruido. Claro. Como decir... Y deja visiblemente tanta huella, ¿no? Al final. Claro. Y como los hombres tampoco estáis acostumbrados a expresar vuestros sentimientos o victimizaros, aunque seáis la víctima no lo hacéis porque es como que está mal visto, ¿no? Culpa del patriarcado también. Pero sabemos que todo es culpa del patriarcado. Como que sentirías vergüenza, ¿no? De admitir que te están... Claro. Pues muchos hombres ni siquiera lo dicen. Pero yo sé lo que es ser mujer y tener maltrato por parte de un hombre psicológico. Y también sé lo que es maltratar psicológicamente a un hombre. Y es que se dan las dos cosas. Lo que pasa es que solamente, socialmente, le hacemos caso solo a uno de ellos porque al final políticamente también es lo que interesa. Si no, ¿para qué quieres un ministerio de igualdad? Esto es lo de siempre. Crear un problema para luego darte una solución. Entonces, si creamos el problema de que existe una violencia de género y las mujeres están oprimidas y existe un patriarcado y las mujeres somos las víctimas en todo y necesitamos ayuda y necesitamos leyes y necesitamos planes con perspectiva de género y tal, pues claro, entonces yo como política te puedo decir, no, es que yo vengo aquí a salvarte. Yo vengo aquí a ayudarte, yo vengo aquí a darte esta ley y te voy a dar tus derechos y te voy a dar tal y te voy a dar cual. Entonces, bueno. Vale, ¿y hasta qué punto, quiero decir, te posicionas en antifeminista? Pues... Quiero decir, ¿tú piensas que no existe ningún problema? Porque yo creo que socialmente sí que hay problemas. Quiero decir, desde un punto de vista de la legislación, obviamente no hay ningún tipo de discriminación. Sí que creo que luego en algunos aspectos la mujer puede estar perjudicada, al igual que el hombre en otros. Entonces, quiero saber un poco tu posición. Si eres más... Mi posición es, ¿hay machismo en España? No. Rotundamente, no. Caso es puntual. ¿Hay personas machistas en España? Correcto. Por supuesto. ¿Hay racismo en España? No. ¿Hay personas racistas? Sí. Pero eso no significa que España sea un país racista o que España sea un país machista, ¿vale? Personas machistas va a haber siempre. Igual que siempre va a haber asesinos, siempre va a haber violadores, siempre va a haber gente racista, siempre va a haber gente intolerante. Pero eso no define a un país en su conjunto y no debemos legislar en función a eso. Ese es el punto al que yo llego con el antifeminismo. Y luego que yo no creo que haga falta a día de hoy un movimiento que luche por unos derechos que es que ya tenemos a nivel legal las mujeres. Que es que a nivel legal no hay ningún derecho que las mujeres no tengamos. Y lo peor es que cuando dices esto, las feministas te dicen, no, a nivel legal sí, pero es que luego llevado a la práctica no es así. ¿En qué caso no es así llevado a la práctica? Y te ponen ejemplos como, no, es que las mujeres no llegamos a tantos puestos altos de poder como los hombres. Claro, no llegáis porque no os lo curráis, porque si te lo curras llegas. Lo de la brecha salarial fue una chapuza increíble porque mezclaron todo, o sea, lo mezclaron y lo sacaron, fue completamente sesgado. Y ya se ha demostrado que no, que no existe. Pero es que incluso mezclaron remuneración en personas que trabajaban media jornada y es como joder. Si ellas eligen, tú imagínate, desde su libertad individual, trabajar media jornada porque les apetece estar más con sus hijos, eso son decisiones de pareja. Va a percibir menos, trabaja a la mitad. Normal que haya una brecha. Ellas están eligiendo trabaja a la mitad porque quieren estar con su familia. Eso es libertad también. Claro. Pero claro, eso lo metían dentro de, ay, mira la brecha salarial, no te jodes si trabaja a la mitad. Que esa es otra. Las mujeres prefieren trabajos que les dejen más tiempo libre para cuidar de sus hijos, para estar en casa y tal. Pero también lo sacan, perdona que te interrumpa, lo sacan de contexto y dicen, no, pero es que es el hombre el que la presiona para que sea ella la que cuida a los niños y coja. Que son decisiones de pareja conjuntas. Efectivamente. Y no lo respetan tampoco. Es como que se quieren meter incluso en las propias relaciones. Fíjate hasta el punto que se quieren meter, que quieren hacer políticas que promocionen el que las mujeres se dediquen a trabajos que es que no se quieren dedicar. No, es que vamos a hacer una reserva de plazas dentro de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra para mujeres. Porque así promocionamos que más mujeres quieran opositar a la Policía Nacional. Pero es que si las mujeres no quieren ser policías nacionales, pues no quieren ser policías nacionales y punto. O sea, no hace falta poner una ley para promover. Es que si una mujer por libre elección no le atrae ese trabajo, es que eso no es machista, es su elección. Y además tiene muchísimo sentido porque es que biológicamente las mujeres asumimos menos riesgos. O sea, nos gusta menos asumir riesgos. Entonces, todo lo que sean trabajos que entrañen un peligro, a las mujeres no nos van a llamar la atención. O, por ejemplo, te vas a un grado medio de enfermería y te das cuenta de que el 90% son mujeres. Y ahí la gente está eligiendo. O peluquería. Yo como hombre puedo. O peluquería. Claro. ¿Qué nos parecería ahora que sacaran una reserva de plazas para peluquería, para enfermería o para estética para los hombres? ¿Nos parecería mal? No, es que hay que promocionar que los hombres quieran ser peluqueros. Pues no. Pero es que están como omitiendo la parte fisiológica de que es normal que tengamos este tipo de lecciones y no es ningún tipo de discriminación. Simplemente es la libertad individual del propio sexo, ¿no? Ya, pero es que el feminismo y la libertad individual no casan bien. Claro, porque además me hace mucha gracia porque las feministas suelen decir mucho esto del mansplaining. Que para el que no lo sepa es como que los hombres nos dicen a las mujeres constantemente lo que tenemos que hacer. O nos explican las cosas o tal. Y yo, yo esto no lo entiendo porque a mí las únicas personas que durante toda mi vida me han dicho lo que tengo que hacer son las feministas. No, no subas una foto en tanga porque es que entonces te estás cosificando, te estás sexualizando y por lo tanto estás formando parte de ese patriarcado. Ah, pero es que si no te atreves a subir una foto en tanga o no te atreves a ponerte un escote o una falda. Claro, es porque el patriarcado te está oprimiendo y te está diciendo que es que tu cuerpo es provocador y tal. Es que haga lo que haga. Son ganas de no ser feliz, ¿verdad? Claro. Es decir, ¿verdad? ¿Por qué te complicas tanto la vida? Es increíble. Sí, sí, es así. Bien, reformulando un poco, ahora tú te posicionas un poquito como, te comillas, ¿vale? La salvadora de los hombres, te posicionas un poquito en plan... Porque, a ver, hay que reconocer que actualmente el hombre blanco hetero está un poco maltratado, ¿no? Cada vez es el que ya eres delincuente por tu propia asistencia, ¿no? Aunque no cometas ningún delito. Y violado en potencia. Y violado en potencia, opresor, tal. Entonces tú ahora te has posicionado un poquito que eres como, bueno, como el salvavidas, ¿no? Entonces mi pregunta es... Bueno, más que pregunta es, ¿alguna vez te han dicho o te han atacado en torno a estar buscando la palmadita fácil porque quizás esto es ir ahora, ¿sabes? A cubrir algo que faltaba. Bueno, bueno. Cuéntame, cuéntame. Me lo han dicho así, así de veces. Claro, como es una chica encima, tal, se está ganando la palmadita. Sí, sí, sí. Aprobación masculina. Estoy hasta aquí de escuchar lo de la aprobación masculina. O sea, me lo especian tu argumento enfocándose en que es... En que quiero llamar la atención de los hombres. Y es en plan, a ver, no es por nada y no es por ser una flipada, pero... ¿Has visto mi cara y mi cuerpo? Vale, mi cara y mi cuerpo son lo que se podría considerar que entro en los cánones de belleza actuales, ¿no? No soy Beyoncé, pero, joder, físicamente estoy bien. ¿Tú te crees que yo necesito decir que soy feminista para llamar la atención masculina? No. ¿Sabes? En plan, yo hago así, te hago así y ya he llamado tu atención. No necesito decirte, oye, que sepas que no soy feminista, que tal, que cual. Y cuando yo era feminista, llamaba la atención de los hombres igual y tenía su aprobación masculina igual. Vamos, que has tenido siempre la misma facilidad. Claro. O sea, no es necesario decir que no soy feminista para que los hombres me presten atención. Y aparte, si quisiera atención masculina... ¿Pero eso quién te ha dicho, ellas o ellos? Los dos, de hecho, diría que incluso más ellos. Porque ahora hay un movimiento entre los hombres que se llama Midtown, que son básicamente, son como las feministas. Buah, es que me van a funar por esto. Son como las feministas, pero en hombre. Ah, una versión hacia la mujer. Total, no todos, hay que decir que no todos, sí que hay una parte de los Midtown que son como más cuerdos y no tienen esa versión hacia la mujer. Pero hay una parte súper radical que su pensamiento es, todas las mujeres son unas hijas de puta, hay que pasar de ellas y hacer nuestra vida y tal. Bueno, pues ese grupo es que esto lo haces para llamar la atención de los hombres, pero seguro que sigues siendo feminista. No nos sirve de nada que ahora ya no seas feminista porque ya has hecho muchísimo daño, no sé cuántos. Pues esa parte, claro, me han criticado un montón. Más diría incluso que las propias feministas. Vale, y sé que no te gustan las etiquetas, pero ya para terminar con esta pregunta, si te tuvieras que definir cómo te posicionas. No eres feminista, antifeminista, pero claro, es un poco complicado, ¿no? Pues mira, me definiría con la palabra igualitaria, diría. Pero eso es el origen del feminismo. No, el origen del feminismo es luchar por unos derechos que las mujeres no teníamos. Pero es que eso en la sociedad actual no tiene cabida porque ya tenemos los mismos derechos. Entonces no tiene sentido seguir luchando por unos derechos que ya tenemos, ¿sabes? Entonces ahora mismo el feminismo... Mantener lo que tenemos. Claro, mantener lo que tenemos. Pues igualdad, es que lo que tenemos ya es igualdad. Vale, ¿algo más que añadir? Me ha gustado mucho la respuesta. La respuesta que ha dado España no es machista. Hay casos puntuales de machismo. Claro. Hay individuos machistas, no es que tor colectivos. Me ha gustado bastante, nunca había escuchado así. Gracias. Me ha gustado bastante. ¿Algo que añadir? Si no, pasamos a la segunda. ¿Va a ser un cambio radical de pregunta? Vale, espera, porque estoy pensando si tengo algo más que añadir. Yo creo que las posibilidades de ser funadas son bajas. Creo que te has sabido mover bien. Bueno, yo te respondo... ¿Alguien ofendido en la sala? ¿Alguien en la sala ofendido? Seguro que alguien se va a ofender, ¿no? Siempre hay alguien ofendido. Alguna chica seguro que dirá, me cago en la tía esta. Efectivamente. Creo que no. Creo que no hay nada más que añadir. Pero bueno, si luego me viene algo, ya te lo diré. Perfecto. Te vas a pasar de aquí un buen ratito. Vale. Así que pasamos a la segunda. ¿Te gusta mucho el boxeo? Sí. ¿Eres entrenadora? Sí. Mi pregunta es, ¿has competido? Qué cabrón. No, legalmente no. Me encanta. Es que eres un hijo de puta. Cuéntame. Pues, a ver. A nivel legal de competir en autonómicos, campeonatos y tal, pues no. ¿Pero? Pero, pues sí que he hecho peleas ilegales. Vale. Y pues eso. ¿Como el club de la lucha? Sí. Se podría decir que como el club de la lucha, a lo mejor no es algo que tenga tanto cuento, tanto bombo. Ni es algo que sea muy conocido por la gente. Pero sí, es una realidad que hay peleas ilegales y los que han estado en ese mundillo lo saben. Pero, ¿peleas ilegales donde la gente apuesta y se gana dinero en torno a vuestras peleas? Claro. Y luego tú vosotras lleváis... Una parte. Cuéntame más. Esto es muy interesante. ¿Cuántas peleas has hecho de esas? Pues, a ver. No muchas realmente porque yo estuve dos meses más o menos. No sé, no sé el número exacto, pero como un fin de semana sí, un fin de semana no. A veces dos fines de semana. ¿Durante cuánto tiempo? Seguidos. Dos meses, aprox. O sea, cuatro o cinco peleas igual. Sí, un par más, diría. ¿Qué tal el palmarés? Bien. ¿Victorias? A ver, es que... ¿Perdiste? Sí, sí, he perdido. Claro, muchas veces me han reventado. Muchas veces has hecho cuatro o cinco peleas. No, no cuatro o cinco. Más de cuatro o cinco. Vale, vale. Pero, sobre todo con chicos, es muy fácil. ¿Son peleas callejeras? Claro, claro. A ver, ahí no estás en un ring. Ahí no hay... Hay reglas, pero las reglas no son como una competición de gente de tu mismo peso, de tu mismo sexo. Hombre, pero hostial. Además, ¿tú qué te crees? Que en esas peleas, si ya de por sí en el boxeo, en las competiciones de boxeo, hay pocas boxeadoras, pues imagínate en las peleas ilegales. Ya, tía. Ahí, nada. Hostia. ¿Con guantes, sin guantes? Pues es que no me estás contando nada. Ya. No puedes contarlo. No, no, si tu pregunta y yo a lo que pueda te contesto. Sin guantes... A ver, si no vamos a decir nombres, ni vamos a... Sí, sí, por eso te digo que tu pregunta y lo que tal. Pues eso. Peleas sin guantes. Peleas sin guantes. Claro, de hecho, hay... Pero rollo un corrido, o sea, sí... Sí, una sala, que es landestina. Y la gente hace como de cuerdas. La gente se reúne, compran como... No es una entrada realmente, pero como una entrada. Y nada, pues... Se organiza una pelea, la gente apuesta por quién cree que va a ganar. Si ganas, pues bien. Y si no, pues te jodías. ¿Cuánto podías ganar en una pelea de esas? A ver, al principio menos. Porque al principio no te conoce nadie, pues no sé, 100 euros, 200 euros, muy poco. Y luego, pues conforme ya vas haciendo peleas, pues cada vez más. Pues eso. Qué fuerte. ¿Y cómo acabaste ahí? ¿Cómo te dio? A ver, no me dio. Lo que pasa es que yo he tenido una vida un poco turbia. Y económicamente, pues he tenido muchos problemas. Y ha habido veces que... ¿Has recurrido a...? Claro, que he recurrido, pues... Pues a ese tipo de cosas. Y como yo siempre he sido una persona que me... A ver, no agresiva, pero... Bueno, un poco agresiva, sí. Pero que me ha gustado siempre las artes marciales, el boxeo y todo esto. Pues bueno, me lo ofreció un amigo que estaba metido. Me dijo, hostia, pues... Me vio haciendo boxeo y tal. Me dijo, hostia, pues un perfil como el tuyo podría llamar bastante la atención, tal. Y además sabía que necesitaba pasta y tal. Y nada, pues fue un poco así. Pero es algo que no se lo recomiendo a nadie. Porque estoy segura de que esto lo está viendo gente. Están pensando, guau, qué guapo, tal, no sé qué. No es algo guay. O sea, no es algo... Esto no es una película mentira. Sí, no suena muy peliculero y tal. Pero luego tiene que ser duro, duro, duro. No mola. Obviamente que te peguen un puñetazo en la cara sin guante, pues duele, evidentemente. ¿Y tienes pensado boxear legalmente? Sí, me gustaría. Guau. Me gustaría mucho. Ahora mismo, a corto plazo no creo. Porque estoy con otras cosas y no tengo tiempo porque requiere muchísima preparación. Que me acuerdo cuando entrenaba que... Es que vives para entrenar. Entrenaba todos los días y descansaba el domingo. Pero es que el domingo estaba tan cansada de entrenar toda la semana que no me daba la vida para hacer vida social. Claro, no te apetecía. Claro, no me apetecía eso. Quería dormir, estar en mi casa y tal. Entonces, en el momento que yo me prepare para competir en boxeo, pues tiene que ser que yo ya tenga mi vida muy asentada. Para poder dedicarle todo el tiempo que requiere. Porque competir por competir no lo voy a hacer, ¿sabes? Vale. ¿Haremos unos guantes tú y yo? Yo ya te he dicho que cuando quieras, hacemos un sparring. Nos vamos a pegar. El patriarcado contra el matriarcado. A tope. Vale, pasaremos unos guantes. Molará mucho. Estará muy guante. Bien, pasamos a la tercera pregunta. Dale. A ver, algo que se me ha quedado con el tema del boxeo. Creo que no lo hemos exprimido bien. Me has contado poquito. Tú todo lo que... Me has contado poquito. ¿Hiciste algún KO, por ejemplo? Sí. ¡Guau! KO sí que he hecho. Es que eres pegadora, ¿no? Pegas duro. Para el peso que tengo, pego bastante fuerte. Y lo que... KO solamente he hecho una vez. KO, KO. ¿Qué fue? ¿Chica, chico? Fue chica. Y KO técnico sí que he hecho más. KO técnico, ¿sabéis lo que es? Cuando el arbitro más o menos... Sí, para la pelea porque el otro está ya decayendo y tal. Sí, o tiran la toalla al entrenador y tal. De hecho, la chica que te he enseñado antes, que te he enseñado la foto de cómo le había dejado el ojo y tal. Ese fue KO técnico. Ese fue KO técnico. ¿Y entonces cómo fue el KO no técnico? Pues... No se sabe nada de la chica. Pues KO práctico. Vale, pasamos a la tercera. ¿Qué? En tus redes sociales. ¿Quieres saber un poquito el camino que van a llevar porque tu perfil es muy fitness? Pero luego tus vídeos más punteros son sobre feminismo, crítica social. Entonces me gustaría preguntarte eso. Vale. ¿Qué camino vas a seguir? Porque es que tu Instagram y tu YouTube son como dos mundos diferentes. Pues a ver, yo mi Instagram lo quiero dedicar solamente al deporte. De hecho, es que solo lo dedico al deporte. Todas las publicaciones que tengo son relacionadas con el deporte. Sí que es verdad que alguna vez subo alguna historia relacionada con YouTube, pero para que la gente que me sigue en Instagram se entere de lo que estoy haciendo en YouTube. Claro. Y YouTube me gustaría dedicarlo solamente a crítica social. Es decir, me gustaría separar bastante eso y no mezclar ambas cosas. Es que no es bueno mezclar. Claro, porque considero que no es buena idea y que no funcionaría bien el contenido que yo tengo en YouTube en Instagram. Instagram es como una red social más de postureo, más en la que se valora mucho el aspecto físico, poco profunda porque se valora la inmediatez. Entonces el público que hay es como más de buscarlo todo al instante, de pasar, de me aburro, pues veo historias. Qué bueno. Claro. Qué bien las he estudiado. Lo has analizado muy bien. Lo pienso, claro. Eres una persona analítica que estudia el ecosistema ahí. Eso sí, eso sí que me gusta. Qué bueno. Está muy bien analizado. Pues YouTube, por ejemplo, creo que no solamente tiene un público más adulto, sino que la gente que consume YouTube sí que se para a mirar el vídeo, analizar, sí que le interesa más la opinión, los temas de actualidad, las noticias, tal. Entonces por eso creo que lo que sea crítica social lo voy a subir a YouTube y lo que sea deporte pues lo voy a subir a Instagram. Y pues por ahí va a ir la cosa. ¿Nuestro combate de boxeo dónde irá? Hombre, nuestro combate de boxeo yo creo que estaría bien crear un poco de hype en Instagram y luego ya subirlo entero a YouTube que es lo que genera dinerillo. Qué bueno. Pasamos a la cuarta, que es una pregunta que suelo meter en todas las entrevistas, que es un poco panojita, fuentes de ingresos y que nos cuentes un poco a ver de qué vive Atenea. Lo primero de ser entrenadora, yo preparo principalmente opositores a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gente que está opositando para Policía Nacional, Guardia Civil, Militar y eso es mi principal fuente de ingresos. Y luego pues está el tema de entrenamientos personales, asesorías y ahora estoy con MyProtein y con Santa Calma que es una marca de productos de CBD y tal. Y básicamente es eso. Bueno y YouTube, que se me había olvidado. ¿Y tú ya te empezaste a dar dinero? Sí, sí, YouTube me empezó a dar dinero el segundo mes. Llevas cuatro meses, un vídeo con 360.000 visitas, eso es empezar por la puerta grande. A mí me costó mucho llegar a un vídeo, de hecho no tengo muchos vídeos con esa cantidad de visitas. A ver, también he tenido un poco de suerte, realmente. Bueno. Pero sí. Vale. ¿Y qué proyectos tienes? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te gustaría? ¿Es muy ambiciosa Atenea? A ver, yo creo que sí. Sí. Igual a veces demasiado, pero... ¿Inconformista? ¿Inconformista? Diría que sí, porque... Bueno, ya lo hemos hablado, pero como ya sabes, yo soy una persona muy perfeccionista. Y creo que el perfeccionismo está bastante ligado con el no conformarse nunca. Y como que nunca es suficiente y siempre quieres más, siempre quieres más. Entonces, bueno, pues tema proyectos, así a medio plazo sería como formalizar mi empresa. Porque claro, yo preparo opositores y eso lo hago yo sola. Sí que es verdad que trabajo con un socio que me ayuda y tal. Pero me gustaría tener una sede física de preparación de pruebas físicas para oposiciones y tal. Y ser CEO tú. Claro, y ser yo CEO. Empresaria. O sea, me gustaría materializarlo más todavía. Lo que pasa que, claro, hay que hacer una inversión de la hostia. Lo he estado mirando, son un montón de permisos, un montón de movidas. Entonces, bueno, pues estoy en ello. Pero ese es mi proyecto a medio plazo. Y además creo que me puedo ir... Creo no. Sé que me va a ir muy bien. Porque estoy muy especializada en lo que son oposiciones. Y hay poca competencia. O sea, realmente no hay muchos entrenadores que preparen específicamente opositores. Y que sepan tanto de tema oposición. Como por ejemplo sé yo que yo me he presentado a las pruebas físicas para ver cómo iba el tema y tal. Y creo que me lo ocurrió bastante. Entonces, por ahí creo que me podría ir bastante guay. Te gusta mostrarte muy segura, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad esa seguridad? A ver... Estas entrevistas son de abrirse, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos a intentar aquí diseccionarte un poco. Ah, por todas. A ver, yo considero que soy segura. No es que quiera dar la imagen de que soy segura. Es que, joder, realmente yo soy segura. O sea, yo cuando digo que se me da bien mi trabajo es porque sé que se me da bien mi trabajo. También por el feedback que recibo de mis alumnos. Y ya no solamente el feedback, sino... Yo es que nunca he bajado del 98% de aptos en mis alumnos. Y he llegado a llevar 40 y pico personas. Yo lo que no soporto es la falsa humildad. Pero ser así de sincera normalmente no tiene buena recogida. No. No tiene buena acogida. Tiene muy mala acogida. Porque se suele interpretar como soberbia, egocentrismo. Y es como, ¿qué prefieres? Que sea falsa humilde. Si creo que tengo una virtud, ¿por qué no puedo señalarlo? Y me sorprende que tú has empezado diciendo, soy guapa, atractiva. Aquí te lo pongo. ¿Te gusta? Claro. Si no, tú. Ahora, se me da bien mi trabajo. Pum. Entonces, es como... Me gustaría eso. Saber hasta qué punto. Vale. A mí lo que no me gusta es... Mira, yo hay una cosa que no soporto que es la falsedad, la hipocresía y el querer aparentar una cosa que no eres. ¿No? Entonces, por ejemplo, pasa mucho con las mujeres. Típico comentario de... Ay, es que estoy gorda. Es que tal. Dios. Es que no sé qué. O la pollona que dice, ¿qué más me ha salido el examen? Luego un 9. Claro. Y siempre lo mismo, tío. Para que la otra persona les diga, no, no estás gorda, si estás súper bien. Mira, pues a mí no me vas a escuchar haciendo un comentario de esos. Porque yo no necesito que la otra persona me diga, no, no estás gorda, estás súper bien, estás súper tal. No necesito constantemente estar recibiendo halagos de otras personas para que me recuerden lo buena que estoy y lo guapa que soy. Es que... Tengo putos ojos en la cara, ¿sabes? Es igual que cuando los gordos te dicen, no hace falta que nos digas que estamos gordos, tenemos espejos. Vale, pues no necesito decir, no, no estoy buena, no soy guapa, tengo espejos en casa. Pero si esa persona tiene como una especie de dismorfia, ¿sabes? Es que hay personas que, aunque cueste creerlo, hay personas guapas que por problemas de autoestima no se ven guapas. Efectivamente. Entonces esas personas quizás es que tengan esa necesidad, ¿sabes? Y no digo que no, pero eso es la excepción. Yo te hablo de la norma general. Entonces conocemos... De la que le gusta que la labe y que le regalen los oídos. O de, ay, qué guapa es, ay, pues yo no la veo para tanto, no sé qué. Tío, pues a mí me dices, qué guapa es, y te digo, pues muchas gracias. Pues sí, soy guapa. Tampoco digo que sea Beyoncé, ni digo que tenga el mejor cuerpo del mundo, pero sé que soy guapa porque, joder, sí. Tampoco eres tan guapa. Claro, pero soy una tía del montón de arriba. Qué broma. Joder, si en tu vida te dicen muchas veces que eres guapa, pues tú al final ya sabes que eres guapa, obviamente. Aparte que hay cierta objetividad dentro de la belleza con el tema de la simetría, el tema de los cánones, el tema de ojos claros, y otras cosas así que son bastante objetivas. Pues por decir esto, es que eres una creída, es que no sé cuántos, es que tal. No soy una creída, soy realista. Es que ser una creída sería presumir de algo que no tengo. O sea, sería decir algo que es mentira, ¿sabes? O exacerbar algo que a lo mejor no es tan importante. No decir que soy súper guapa, que soy un pibón, pues a lo mejor eso sí que sería ser una creída porque no es para tanto. Pero decir que soy guapa es una característica más. Es como decir que soy inteligente o que soy divertida o que soy agresiva o que tengo mal carácter. Y con mi trabajo igual, ¿por qué tengo que ser modesta? Y decir, no, es que tampoco soy tan buena entrenadora. O bueno, sí, yo mi trabajo lo hago regular. Pues no, tío, yo estoy todos los días matándome por organizarlo todo de la mejor forma posible. Haciendo testeos todos los meses para que mis alumnos sepan cómo van avanzando. Estoy las 24 horas con el móvil y si me preguntan una cosa, les contesto. Si les pega un rayote a las 2 de la mañana de estoy rayado por la oposición, porque tal, porque no sé qué. Ahí estoy yo para motivarles. Después de eso tengo que coger y decir que soy una entrenadora mediocre. No soy una entrenadora mediocre. Y más sabiendo cómo son el resto de entrenadores que te mandan faena y te dejan ahí a tu rollo y se olvidan. Yo no soy así. Y por supuesto, me doy una palmadita en la espalda y ole yo por no ser así. Y no tengo por qué esconderlo ni hacerme la modesta. Eres muy disciplinada, ¿no? No, pero con mi trabajo sí. ¿Eres muy segente contigo misma? Sí, eso sí. ¿Sufres por ello? A ver, no diría que sufro, porque tampoco sufro, pero sí que a veces me sobrepasa. A veces me agobia un poco. Porque a lo mejor me exijo cosas que luego no soy capaz de llevar a cabo porque es demasiado. Hoy tengo que hacer esto, esto y esto y lo otro no sé cuántos. A ver, el día tiene 24 horas, no te da la vida para todo. Muchas veces. Y es como que cuando no lo consigo me fustigo mucho de, joder, no lo has hecho y tenías que haberlo hecho así, tenías que haberlo hecho así. Y lo peor es que con los demás no soy así. Es solo conmigo misma. Es que con los demás no soy tan, tan exigente y tan... Ya, suele pasar, ¿eh? Ya. Vale, entonces no te muestras más segura de lo que eres, sino cómo eres. Pero en cambio, si te soy sincero, yo cuando vi por primera vez tus redes sociales dije, sí que me da la sensación de que... No te lo toques a mal, ¿eh? No, no, tranquilo. Es decir, en plan de, joder, se muestra demasiado dura, ¿no? Demasiado guerrera, ¿no? Esa faceta de, bueno, todos los vídeos, los reels que tienes boxeando, los mensajes de superación, bueno, todo ese tipo de contenido y tal. Entonces, en ese sentido, puede que te muestres más dura de lo que eres. Y Atenea tiene un corazoncito, un poco de azúcar, pero un 37 kilos de coraza. Porque tú no has visto mis vídeos de poesía, ¿verdad? De Instagram. Porque ya los he borrado justo y tú me habías seguido, creo. Hombre, yo ahora te conozco. Y sé que eres bastante... Ya. Que tienes tu lado sensible. Pero entonces la pregunta es, ¿te estás mostrando más dura en redes de lo que de verdad haces? No me estoy mostrando más dura. Estoy mostrando solo mi parte dura. Vale. Digamos que hay un 50-50. Está la parte 50% dura, cañera, segura de mí misma, bien tal. Y luego hay otra parte que es la parte sensible, la parte cariñosa. Vale. Que obviamente solamente la saco con mis amigos y con la gente que se lo merece. Vale, vale. Porque cuando yo, joder, yo tengo mis inseguridades como todo el mundo. Esto es algo que la gente no entiende. La gente se cree que ser segura de ti misma es estar segura siempre de todo. O que te manden al espacio a ver quién está seguro ahí. Claro. Y no. Ser seguro de ti mismo es saber reconocer tus propias inseguridades y no pasa nada por ello. Claro. Pero eso no lo voy a mostrar en redes sociales, obviamente. O sea, el día que a lo mejor estoy teniendo un mal día porque me estoy agobiando con el trabajo, porque tal, o lo he dejado con el novio y lo estoy pasando muy mal, pues yo no voy a coger y voy a subir historias a Instagram y voy a decir, chicos, qué mal estoy, qué tal, no sé qué. Porque creo que la gente no se merece ver esa parte. Esa parte se merecen verla mis amigos, que son en los que confío y en los que sé que puedo mostrarme frágil. Claro. Pero obviamente que yo solo muestre la parte guerrera no significa que solo estés aparte. Simplemente que yo te enseño eso porque es lo que me interesa enseñar. Y es lo que hacemos todos realmente, pero yo lo reconozco. Pero obviamente que te voy a enseñar lo mejor de mí. Claro, lo peor, pues no te lo voy a enseñar porque no sé quién eres. O sea, ¿cómo le voy a enseñar a 15.000 desconocidos mi parte frágil, mis problemas? No, no puedo hacer eso porque lo pueden usar en mi contra en cualquier momento. Entonces no tengo por qué arriesgarme. Vale. Te he hecho muchas preguntitas, ¿eh? Sí, sí. Te he abierto bien ahí, ¿eh? Vale, pues pasamos a la última. Vale. Vale. A ver, ¿cómo te la formulo? Tú tienes un discurso muy contundente en redes y alguna vez he visto comentarios en torno a... Es un poco hipócrita de tu parte decir estos comentarios o tener este tipo de discursos estando tú desde el absoluto privilegio de ser una mujer atractiva. Entonces la pregunta es, ¿sientes que menosprecian tu trabajo? Vale. Y luego la siguiente pregunta sería, ¿crees que tienes privilegios? Vale. Buena, ¿eh? Sé que es buena pregunta. Sé que tengo privilegios porque el hecho de que, por ejemplo, haya una reserva de plazas para las mujeres en ciertos trabajos es un privilegio. El hecho de que tengamos ayudas que los hombres... Bueno, ellos lo interpretan como discriminación positiva. No sería como ellos... Te digo, la teoría es como equiparar. O sea, quiero decir... Sí, sí. Es un privilegio, pero claro, bueno... Entiendo que lo interpreten así, pero es un privilegio. Sí, sí, la verdad que sí. Igual que, por ejemplo, que a las mujeres se nos den ciertas ayudas que a los hombres no se les dan, por el simple hecho de ser mujer, pues también es un privilegio. Pero mi pregunta iba un poco más en torno a socialmente, no a algo legislativo, sino el hecho de, pues eso, que tienes privilegios como una chica atractiva para dar ese tipo de discursos. Porque, a ver, en concreto el discurso era uno en plan de, como, te tienes que decir a ti mismo que siempre, como era, que siempre serás suficiente, que nunca serás suficiente o algo así. Ah, ya sé a lo que te refieres. ¿Cuál era el discurso? Vale, yo subí... Siempre, no dejaré que nadie me diga que no soy suficiente. Vale, esto viene... Entonces, claro... Contexto. Vale, contesto, vale, cara. Esto viene porque yo subí un Reels que salía yo haciendo, creo que era curl de bíceps o curl martillo, no sé. Sí. Y de fondo, pues salía un audio, típico audio motivacional tal, que decía, nunca dejaré que nadie me vuelva a hacer sentir insuficiente o algo así. Vale. Entonces me empezaron a decir que, como que, ¿quién era yo para decir eso? Si, desde el absoluto privilegio de ser mujer atractiva, cumplir con los canones de belleza, como si a las mujeres atractivas nadie nos pudiese hacer sentir insuficientes. Ya. Cuando, sí, nos pueden hacer sentir insuficientes igualmente. Entiendo a lo que se refería el chico, ¿no? De que los hombres, pues, a lo mejor lo sufrís más, y más si eres hombre y no eres atractivo. Como que la sociedad te castiga más. O los bajitos. Claro, o los bajitos, por ejemplo. Pero no considero que por el hecho de que yo sea una mujer atractiva, no pueda hablar del sufrimiento de un hombre que no es atractivo, por ejemplo. No tienes la culpa. Claro, yo no tengo la culpa de... De que el mundo sea superficial, que tú has empezado en esta partida con las reglas de la partida definidas. Claro. Quiero decir, el que es muy inteligente, pues le saca la partida a su inteligencia, el que es... Yo, de cierto modo, sí creo que socialmente, pero tanto hombres y mujeres, tienen cierto privilegio el hecho de ser atractivos. Y ya no eso. Pero es como está hecho el mundo. Claro, pero esto es un tema que también me toca mucho los cojones, porque la gente se cree que ser guapo, ser atractivo, siempre es un pro. Como que siempre es la hostia y te ayuda para todo. Y no. Ser atractivo y ser atractiva, en concreto, ser mujer y ser atractiva, también tiene muchos contras. Por ejemplo, que cualquier cosa que digo es como que, ah, como eres guapa, pues la gente te hace caso. Por ejemplo, mi canal de YouTube. Ah, no, es que claro, tienes no sé cuántos suscriptores porque eres guapa y estás buena. Entonces, si sientes que se menosprecia, en cierto modo, tu trabajo. Claro, hay gente que lo menosprecia porque siempre va a haber gente gilipollas que aproveche cualquier cosa para menospreciarlo. Entonces, sí, se me ha dicho mucho que, no, es que a ti te va bien en YouTube porque, claro, porque eres guapa y estás buena. A ver, sí, obviamente, llama mucho la atención el discurso que tengo y que encima soy guapa y estoy buena. Pero no es el motivo principal por el que me va bien. Claro, es que en este caso sería un añadido. Claro. A una base que, coño, que es la base en la que tú no quieres que te menosprecen. Exacto. Que es, tengo un buen argumento, céntrate en mi argumento, que me ayuda a ser guapa. Ah, coño, pues yo qué sé. Pero es que todo ayuda. Pero es que entonces cualquier tía que sea guapa y esté buena y se abra un canal de YouTube, da igual de lo que hable porque le va a vivir bien y tampoco es así. Pero es que ser carismático también ayuda. Es que, y ser inteligente, coño, y si le sacas partido de inteligencia, coño, te creas una patente y ya la, a vivir la vida. O sea, es que al final todo el mundo tiene sus virtudes. Y que sí, que ser atractivo y ser guapo está de puta madre, pero hay veces que no está de puta madre. Hay veces que también es un problema. Por ejemplo, yo, a la hora de ligar y tal, o de encontrar pareja simplemente. Simplemente, yo como sé que a esa persona le gusto por mi personalidad o por cómo soy o porque soy buena persona o porque soy luchadora o porque soy trabajadora, pues muchas veces digo, es que a lo mejor solo le gusto porque estoy buena. Y eso también es una putada. Estar constantemente preguntándote si a la gente de verdad le gustas por cómo eres o simplemente por tu físico. Joder, eso también es una mierda. Es como tú, a ti te habrá pasado seguramente. Por el interés. No, con la belleza, ¿qué pasa? O sea, ella está aquí diciendo abiertamente que está buena. Yo estoy bueno, igual que ella o más. Es broma, ¿eh? Es broma. Joder, pues ahora... Pero ¿qué pasa? Pero me estás llamando feo. Claro. Es que no. ¿Estás por hecho que a mí yo no puedo tener dudas de que me quieran solo por mi belleza? Seguro que con el interés te ha pasado. En plan, es decir, no sé si se me acerca por interés o tal. Yo no tengo una magnitud tan grande como para pensar eso. Yo siempre pienso que es que molo y fuera, tía. Molo. Molo mucho. Molo demasiado. Pero soy un puto feo, qué cabrona. Omite la parte ahí. Luego vamos a hablar fuera de cámara. Bien, ¿por dónde íbamos? Entonces, bueno, sí, creo que se ha resumido bastante bien. Tengo privilegios y sí, me menosprecian por ello, pero no, ni por caso. Pero bueno, yo también quiero que haga mucha gente que valore tu trabajo y tu argumento sin... Un montón. La mayoría, realmente la mayoría, lo que pasa es que, claro, los comentarios de mierda, pues, también... Hacen media, ¿verdad? Es como que tenemos fijación, por lo malo, ¿eh? Es lo que más me molestaba. Ahora ya no tanto. Bueno, ahora yo creo que ya incluso te diría que nada. Pero al principio sí que me molestaba bastante cuando veía un comentario de... Claro, como estás buena, no sé qué, o como eres guapa, la gente te hace... Y es como, no, tío. Es que además soy inteligente. Lo siento que te joda ver a una tía que además de físicamente estar bien, también tiene coco, ¿sabes? Pero es la realidad. O sea, acéptalo. Y encima no solo te salpica a ti o te perjudica a ti, sino que salpica el que te apoye. Sí. Porque yo el otro día recibí, hola, ¿qué tal? Mi primer simp. ¿Te acuerdas que te dije qué simp? Porque a mí esta jerga me despistaba por completo. Claro. Y estaba muy bueno. Yo lo entiendo como un mojabragas. O sea, mojabragas, no, perdón. Un huelebragas, que le llamaba yo en mi época. Que es como darle la razón a la mujer, no sé qué, pues para intentar sacar algún tipo de provecho, ¿no? Y me llamaron simp. Claro, claro. Entonces, claro, le pasar eso también a... A todos mis seguidores. No me siguen por lo que digo, no me siguen por lo que hago, ni por ser una persona con dos dedos de frente. Me siguen porque estoy buena. Todo se reduce a porque estás buena. Que una marca, cuando empecé a colaborar con MyProtein mismo, claro, como estás buena, tal. Joder, sí, bueno. 100% seguro que te van a llamar simp. Man, te he bastante inultado. Es más, controla esa pierna, porque yo creo que te está temblando, te está poniendo nervioso. Ya, la típica, tía, la típica, la típica pierna. Madre mía, me cago en la puta, me puedo estar quieto. Bien, yo creo que hemos terminado por mi parte. Igual le doy otra vez a las cámaras, así tenemos un poco de autonomía. Sin problema. Y me metes con mi caña. Vale. Venga. Simp. Vale, chicos, le toca la pregunta a la damisela con privilegios, etera, blanca. ¿Y qué? ¿Qué me vas a preguntar? Vale, a ver, antes de hacerte la pregunta, que es una pregunta extensa, porque la tengo que desarrollar, yo creo que va a ser la mejor pregunta que te habrán hecho de todas las entrevistas que has hecho. Es que ahora eres increíble hasta para formular preguntas. No, pero es que además, te voy a explicar por qué va a ser la mejor pregunta. Está todo lo mejor tú. Primero, exacto, porque es una pregunta que tiene algo de chichilla, de salseo. Trasfondo un poquito ahí. Sí. Es una pregunta profunda, es una pregunta que creo que todo el mundo te ha querido hacer alguna vez, pero a lo mejor no sabían cómo plantearla. Y luego también va a ser la mejor pregunta, porque al yo estar diciendo esto, estoy creando hype y estoy haciendo que la gente se quede hasta el final para escuchar cuál es la pregunta. O sea, que todos salimos ganando. Wow, marketing. Claro. Yo salgo ganando porque resuelvo mi duda, tú consigues que la gente se quede. Quedao. Y pues eso. Voy a necesitar pañuelos. Puede ser. Sí, te imaginas. Rompo llorar. Vale. La pregunta empieza porque te tengo que poner un par de ejemplos. Ajá. A mí, por ejemplo, muchas veces en redes se me ha criticado por subir, por ejemplo, una foto comiéndome una hamburguesa al McDonald's. Ah, es que te estás comiendo una hamburguesa al McDonald's, tal. Y me meto en el perfil del tío y me lo está diciendo Pedrito19, jugador asiduo del LOL, que tiene sobrepeso y que no toca una pesa en su vida y que seguramente come el triple de mal que yo. Ajá. Vale. Y a mí esto pues me parece un poco hipócrita en plan, joder, me estás diciendo tú que tienes la mitad de brazo que yo me estás enseñando aquí cómo tengo que comer y cómo no tengo que comer. Vale. Este es uno de los ejemplos. Segundo ejemplo. El típico colega que es súper feo, que no es nada atractivo, que no liga ni para atrás, encima de personalidad cero y se dedica a criticar el cuerpo de otras mujeres. En plan, no, es que esta está gorda, es que esta no. Joder, el otro día que dices, menudo retrasado. El otro día estuvimos hablando de eso. Todos hemos tenido un colega así. Buah, increíble. ¿Habéis visto alguna vez algún programa tipo La Voz? Que son, pues, niños que van a cantar o gente que va a cantar y hay unos jueces que, bueno, pues, eligen o les puntúan o les critican o tal. Y luego están los concursos de belleza que no sé si habrás visto alguno que pasa lo mismo. Pues tienes unos jueces que a lo mejor o juezas han ganado otros concursos antiguamente y están ahí para juzgar a las chicas y tal. Vale. Y tú ahora mismo te estarás preguntando ¿qué coño tiene que ver esto con la pregunta? Vale. ¿Qué más? ¿Por qué en estos ejemplos a ti qué te parece cuando ese colega que es feo que no que no tiene nada de personalidad tal opina del cuerpo de, por ejemplo, una mujer en plan no, es que está gorda tal. Que no es realista. Claro. Que no está bien. No es realista. No es autocrítico. No es realista, claro. Mirate a ti primero. Vale. La diferencia entre este colega que todos hemos tenido y, por ejemplo, un concurso de belleza o un programa como La Voz es que en el programa de La Voz los jueces son cantantes. Es decir, saben de lo que hablan, tienen experiencia, ya han sido cantantes de éxito anteriormente. Sin embargo, tu colega, el que critica a los demás por su físico, ni se ha mirado a él mismo. En plan, ¿quién eres tú para hablar? ¿Por qué en estos casos lo ves tan claro pero cuando se trata de ti no lo ves tan claro? Es decir, ¿a ti no te parece un poco injusto que sin haber ganado tú ninguna competición ni haber sido culturista ni haber tenido ningún logro deportivo así destacable vivas de criticar? ¿Si éramos amigos? Los de los demás. ¿Qué le ha pasado? Está muy chancho. Yo ya te he dicho que voy a ir a tope. No, pero mira, te voy a dar caño yo, tío, hombre. Me has sentado aquí con el Final Box. Yo siempre que critico, bueno, que llevo mucho sin criticar, yo normalmente me centraba en acciones puntuales, ¿vale? No criticaba el físico de ninguna persona de manera despectiva. Te estás equivocando. Claro, pero... Ni he entrado tampoco a valoraciones extralimitarme en el sentido de cuestionar jueces. Entonces, creo que te has... ¿Cuestionar qué? Jueces, las valoraciones de ciertos jueces. Entonces, creo que te estás equivocando. Claro, quiero decir, yo soy contenido polémico en torno a esta persona, miente, esta persona es demagoga, pero eso es como una crítica social dentro de la comunidad fitness. Yo no me he extralimitado como lo estás planteando, ¿sabes? Pero a ver, tú al criticar, por ejemplo, a personas, por ejemplo, a ver, que me venga ahora porque me he estado viendo vídeos tuyos y tal. Te vas a salir mal aquí. Por ejemplo, a David Marchante es una persona que le has dado bastante cera. ¿Pero en torno a qué? A que yo decía que no era una persona sincera. Por el tema del marketing y todo, pero eso es su trabajo. Pero yo puedo opinar que cierta persuasión que se utiliza en el marketing no me gusta y es afín a mí y te lo puedo explicar y decir, esto no me gusta. Al igual que no me gusta ser estésicamente pesado con el tema de los códigos, con el tema de suscríbete, con el tema de tal. Lo hace todo el mundo, sí, pero a mí me parece que es excesivo, pero eso es... Y no consideras que... Pero que tengo, que bagaje tengo que tener yo para poder... ¿No crees que es un poco injusto eso? Es decir, claro... Pero igual que tus opiniones son sobre feminismo. Claro, claro, si yo lo he dicho, pero yo lo reconozco. ¿Con qué autoridad lo haces tú? Yo lo he reconocido. Claro, pero es que al final... Sí, sí, yo hablo desde el privilegio. No, yo hablo desde mi opinión. Ya. Pero tú no entiendes cuando, por ejemplo, algunas veces gente que has criticado dice la frase esta de normalmente los que más critican son los que no han conseguido nada, no sé qué. O sea, tú no entiendes cuando te dicen eso. Pero vamos a ver, pero tú ves, tú haces un compendio de la cantidad de críticas o argumentación que he hecho y es tan variada que tú no puedes centralizar mi crítica en... Es que no ha ganado nada en el deporte, pero es que yo he hablado de muchísimas cosas. Soy una persona abiertamente crítica a muchas cosas. Desde la demagogia, desde el marketing, desde el engaño, desde la falta de respeto a los seguidores como youtubers, creadores... Son demasiadas cosas que he abarcado como para que digas. Es que habla desde... Y eso, bueno... Sí, sigue, sigue. Sí, sí, yo entiendo lo que dices de que tú has hablado de varias cosas, pero al final todas esas cosas de las que hablas afectan al trabajo de las personas que estás criticando. Sí, pero tú estás cuestionando mi autoridad para hablar de ello. Claro, porque... Has empezado diciendo tú no has ganado nada, tal, no sé qué... Claro, joder... Y que han ganado muchas personas de las que he hablado yo de ellos. Pues, hombre, muchos son deportistas bien, Y otros muchos, ¿no? Yo es que tampoco he visto un par de vídeos tuyos, tampoco los he visto todos, pero yo sí que entiendo que una persona o varias personas a las que hayas criticado tengan ese sentimiento de, joder, este tío me está diciendo esto cuando yo estoy aquí matándome a entrenar, tal... Pero aparte, pero tú imagínate que yo hablo de un culturista, yo nunca he hecho culturismo, nunca he practicado culturismo, ¿qué sentido tiene cuestionar mi carrera como culturista si yo no soy culturista? Claro, ¿y qué sentido tiene criticar el trabajo de un culturista? Pero es que yo nunca he hablado de una competición de un culturista. Yo he podido hablar de, ha hecho esto en las redes sociales, omitiendo su lado competitivo. Es que has mezclado las cosas, corazón. O, por ejemplo, haciendo referencia a que si una persona es chuzado o no es chuzado... Pero eso, desde el punto de vista de, eres una persona, creas contenido y no estás siendo sincera con tu comunidad, no tiene nada que ver con su bagaje en el deporte. Pero... No tiene nada que ver. Sí que le afecta a nivel de su trabajo y tú tampoco sabes si realmente eso no es... Sí, pero no tiene nada que ver ni bagaje en el deporte con su bagaje con una acción que es una mentira. No tiene nada que ver. Claro, pero es una mentira desde tu punto de vista. Bueno. O sea, tú no lo puedes saber realmente... A ver, corazón, me está sacando algo del 2017. Joder. Me está sacando algo del 2017 que ya a día de hoy lo dejé de hacer porque me cansó. Y bueno, pues yo siempre que opiné eso puse unos argumentos sobre la mesa. En algunos casos se demostró que tenía razón. En otros casos no se han demostrado y ya está. Pero no tiene más historia. Vale, vale. ¿Tú no crees que hay personas que utilizan y mienten? ¿No crees que hay? Sí, pero como yo... ¿A qué crees que hay? Sé que hay porque hay personas que mienten. Si tuvieras que poner la mano en el fuego la pondrías. O si te dijera tu sueldo, sí o no y tienes que decantarte a que te decantarías en algunos casos de que utiliza algo. No lo sé. Es que yo, por ejemplo... Pues es que es algo así. No tiene más historia. Yo te puedo hablar de cosas que yo he vivido. Por ejemplo, te puedo hablar de... Yo qué sé. De boxeo, de entrenamiento. Pero yo no voy a juzgar si una persona creo que se ha metido o no se ha metido o ha hecho o si está mintiéndole a sus seguidores o no. Porque yo realmente no soy... Ni soy culturista ni a lo mejor me dedico tan en serio a las redes sociales. Entonces, yo sí que veo un poco hipócrita decir, no, pues esta persona está engañando a sus seguidores porque dice que hace tal dieta y yo lo que quiero saber no es la dieta que hace sino en qué momento del día te estás usando tal. Pues, joder, yo no lo veo... No lo veo muy moralmente correcto. Vale. Y lo puedo entender pero el ejemplo que has puesto no creo que ha sido correcto. Pero bueno, creo que te lo he explicado hoy. Sí, sí. Parece que me he enfadado un poco. No, no, no. ¿Me ves bien? Te veo bien. Te estoy odiando. Ahora mismo te doy asco. No, no, no. Que para terminar este tema de todas formas eso ha llovido mucho. Ha llovido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya, ya. Pero ya veo que has escogido tu tiempo para mirar bien. O sea, yo pensaba que estos días estabas viendo mis vídeos porque te gustaban. No, y también era por eso. Y era porque la tía estaba buscando cómo atacarme y yo todo contento mal. Qué chica más maja. No, y también realmente a mí me gustan tus vídeos, de verdad. Sí, claro, claro. Que sí, que joder. Después de que tengo la cabeza rodando por ti, Salom. Ahora cuando apaguemos todo me vas a matar. Bueno, chicos, próximamente la velada y creedme que voy a ir al 100%. Yo también voy al 100%. Al 100%. Y vamos, me voy a preparar como si no hubiera mañana. Nada, en el fondo nos llevamos muy bien y no sé si se me habrá visto un poco molesto pero que no. Que no, ¿no? La gente dirá, para mí te se ha enfadado. O sea, a ver, así un poco en plan joder. Con lo bien que nos llevamos y lo bien que me ha importado la tía que... No, pero está bien. No, de vez en cuando creo que me merezco, ¿no? Que me den un poco de caña. Entonces, bueno, si me has puesto en un aprieto por toca pelotas que yo soy el primer que toca pelotas y yo acepto que de vez en cuando alguien me ponga contra la pared y bueno, pues yo me tengo que defender. Acepto, acepto, acepto. Te tengo que decir que he hecho un poquito de abogado del diablo. O sea, yo no quería tampoco hacerte... Es que... Que ha sido suave encima, ¿no? No, no, no. Todo lo contrario que hacer de abogado del diablo me refiero a que, joder, tú sabes que yo te tengo una alta estima y te tengo cierto cariño pero intento ser objetiva y decir, vale, voy a... Aparcar un poco pues esa amistad y darnos caña. Pero que, oye, la respuesta muy bien. De verdad que me quedo satisfecha. Final box. Lo has defendido bien. Son muchos años peleando con la gente. Joder. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho la entrevista. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción y nos veremos en el podcast. Vale. Venga. Chao, chicos.